Siga buscando Siga buscando Pero septiembre siempre va a llegar Dice que estoy fuera de mí Que soy un descerebrado Miraros a vosotros mismos Voy a ir a mar a desechar y estoy quemándola Quizá se cae el ratón y sea insostenible He vuelto a mar a desechar y sigo quemándola Sigo siendo igual que él Pero septiembre siempre va a llegar La gente me sigue mirando al pasar Un chicheando este ya no tiene edad El dolor levantado es mi respuesta general Golpes y golpes tuve que soportar Lo desalteo me sigue sin tocar Pero sigo estando en pie Choro cuando tengo que llorar El verano no me acaba de cansar Pero septiembre siempre va a llegar Dice que estoy fuera de mí Yo soy un descerebrado Yo soy un descerebrado Míralos a vosotros mismos He ido para desechar y estoy quemándola Quítate que hay razón y sea insostenible He vuelto a mar a desechar y sigo quemándola Sigo siendo igual que él Pero septiembre siempre va a llegar ¡Que septiembre siempre va a llegar!